Este es un 2011 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel y controles de audio Bolsas de aire laterales de cortina traseras Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Un sistema de aceleración electrónica Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo